Antes de dar paso a los ponentes, me gustaría invertir unos minutos en explicar un poco el sector, en contextualizarlo y también presentar la visión que desde el clúster tenemos sobre el impacto de la fabricación avanzada fruto de un análisis y definición de líneas estratégicas que realizamos con los socios. Bien, hablamos del sector vasco, hablamos de casi 300 empresas y 85.000 trabajadores, 40.000 de ellos en Euskadi. La facturación, para que os hagáis una idea, representa, la facturación de las empresas vascas de automoción representa más del 50% de la facturación de los proveedores del Estado. Destaca además que tenemos la planta de un fabricante como es Daimler y de dos fabricantes de autobuses pero no obstante, el 90% de lo que se fabrica se exporta y casi en su totalidad va a fabricación en serie. Desde ACICAE, en el año 2014, hacíamos una reflexión y definíamos o veíamos una serie de retos que el sector debía de abordar. Retos como continuar con la estrategia de internacionalización, acompañando a los clientes en todos aquellos mercados clave en los que deben estar. Adquirir una mayor dimensión y mayor capacidad de financiación para poder acometer todas esas inversiones y hacer frente al riesgo inherente del sector. Mejorar también la formación y la capacitación de las personas y adquirir sistemas de gestión y relaciones laborales que permitan una mayor flexibilidad. Y por último, pero no menos importante, incrementar el valor añadido. El valor añadido que se aporta al cliente no solo a través de la tecnología en el producto, sino trabajando sobre el propio proceso en fabricación avanzada. Digo fabricación avanzada porque desde ACICAE acuñamos este término en el que englobamos la optimización de procesos, la optimización de los recursos y la optimización de la cadena de valor en su conjunto. Y es que no vemos que sea factible fabricar el que viene a ser llamado el vehículo del futuro sin tener una visión holística del proceso de diseño, desarrollo y fabricación del mismo. Y más teniendo en cuenta las tendencias que están impactando en el sector y que en última instancia impactan al propio producto principal del sector, que es el coche. Estamos hablando de que el coche va a cambiar la forma en la que se propulsa, ya lo estamos viendo, la forma en la que se comunica con su entorno, la forma en la que se conduce, hasta la forma en la que se compra va a cambiar, si es que se compra, y por supuesto la forma en la que se fabrica. Retomando el reto de fabricación avanzada que salía de la reflexión aquella que hacíamos en ACICAE en 2014, decidimos lanzar lo que denominamos el mapa de fabricación avanzada. Se trata de un análisis que tenía dos claros objetivos. Por un lado, desgranar el concepto en sí para comprender qué ámbitos deben abordarse para alcanzar ese estado de fabricación avanzada. Y por otro, evaluar la situación del sector vasco de automoción respecto a ese estado. Y para ello se realizó un análisis individual con un grupo heterogéneo de empresas del clúster. Respecto al primer objetivo, se identificaron una serie de prioridades englobadas en los cinco ejes que veis aquí abajo, que nos debían de servir como guía de trabajo y que obviamente posteriormente hay que adecuar a la realidad de cada empresa. Cinco ejes, decía, que engloban siete ámbitos como los procesos de fabricación avanzada. Hablamos de buscar una mayor robustez de los procesos, dotar de inteligencia a los procesos. Una vez que tenemos toda esa captura de datos, ser capaces de volcar toda esa información al propio proceso en tiempo real para que de alguna manera se autogestione y así alcanzar o controlar la calidad del producto en todo momento. Por supuesto, la constante demanda que está experimentando el sector de mayores cotas de personalización requiere una mayor polivalencia en la fábrica. Aprovechar la digitalización de los procesos que posibilite una toma de decisiones con información de fácil interpretación. La mejora de los procesos, de la mejora de la eficiencia energética en este caso. Hablamos de fábrica humana cuando ponemos la tecnología al servicio de las personas. Y bueno, tendremos oportunidad de oír un poco más sobre este punto en las próximas ponencias, estoy seguro. Y por último, una mayor conectividad o conexión en toda la cadena de fabricación, con una fábrica más orientada al cliente y con capacidad de trazabilidad unitaria. Respecto al segundo objetivo, que era evaluar la situación de las empresas del clúster, veíamos que ya había ciertamente un desarrollo que se había llevado a cabo por parte de las empresas y además que era un desarrollo equilibrado. Y por mencionar un par de conclusiones adicionales, veíamos que el grado de desarrollo en fabricación avanzada que tenían las empresas no era dependiente del proceso en sí. Y lo que sí se veía era que aquellas empresas que tenían más de una tecnología mostraban en general un mayor grado de desarrollo en lo que denominaríamos en fabricación avanzada. Quizá porque al tener que integrar mayores procesos o mayores tecnologías en su proceso requerían dar ese salto. El estudio terminó con la definición de una hoja de ruta para cada una de las líneas de actuación y eso nos ha permitido también poner en marcha un grupo de trabajo de fabricación avanzada en el clúster mediante el cual estamos dinamizando proyectos en colaboración. Y hasta aquí lo que yo tenía que contaros y perdonad si me he alargado un poquito más de lo necesario. Y ahora me gustaría dar la palabra a Daniel Azcue Íñigo Zaldúa, de la mano de quienes podremos conocer la experiencia llevada a cabo en GKN. Perfecto, gracias. Bueno, no sé si estamos todos porque todavía sigue entrando gente, entonces, bueno, el 4.0 en Euskadi todavía no nos está funcionando muy bien. Bien, bueno, de GUNON de Nori, gracias, Gobierno Vasco, SPRI y otros, pues, por habernos metido en este mogollón. Porque en realidad lo que venimos a contaros es nuestra experiencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo son nuestras formas de trabajo? Y de ahí, si alguien puede coger alguna conclusión, pues, estupendo. De todas formas, lo que sí nos gustaría también transmitiros a todos es de que este tema de, bueno, el título, no sé si lo veis, Industria 4.0 no trabaja por nosotros, trabaja para nosotros. Y este es el lema, este es lo que tenemos interiorizado, tanto en Zumaia y Legazpia, a los que representamos, tenemos compañeros nuestros que están aquí también en esta presentación, pero es lo que tenemos interiorizado dentro de nuestra organización. Es decir, hoy le hemos puesto un título, Industria 4.0 a todo este tema. Nosotros como organización venimos trabajando desde hace mucho tiempo en este tema. Venimos trabajando hace mucho tiempo en este tema, pues, más allá del año 95, y ahora os preguntaréis, ¿y por qué? Pues, porque para nosotros lo más importante son las personas. Quienes estamos haciendo el I4.0, Big Data, máquinas aditivas, robótica y otra serie de temas, no vienen por arte de magia, sino que vienen porque hay personas implicadas en una organización y esas personas son quienes son capaces de poder luego afrontar todos los retos que tenemos como organización. Después de esta pequeña introducción, y ya veis que va a tener dos partes, una exactamente que va a ser personas, que va a ser la parte fundamental, y otra, por supuesto, que es lo que estamos haciendo en cuanto al tema de 4.0, para lo cual, pues, tanto Dani como un vídeo que tenemos preparado para vosotros, pues, os iremos explicando, ¿no? Pero cuando hablamos de personas, hablamos de personas en sus mayúsculas. Aquí nadie está pensando si implanto 4.0 cuánto sobran. Ese es un concepto que hay que tener muy en cuenta, que creo que luego en el debate lo tendremos en cuenta. Sino, ¿cómo puedo contar con las personas para que sean propietarias de un proyecto que se llama I4.0, para que se pueda llevar a cabo perfectamente? Esa es nuestra visión, esa es nuestra forma de entender el tema. Bien, empecemos por personas. Pues, Ñego Zaldúa. Ñego Zaldúa, que no sé si hay una cámara por aquí, o un foco por aquí, o algo que pueda estar... Intorpe... Ah, creo que eras tú, perdona. Bueno, Ñego Zaldúa, pues, nací en Oriol, trabajo en Zumaya y en Legazpia. Y, bueno, pues, encantado de la vida. He trabajado, pues, en otra serie de organizaciones, he licenciado en psicología. Y, bueno, pues, tengo experiencia, pues, desde hace ya muchos años en Nissan, CAF y en GKN desde hace 21 años. Y vamos a ir al grano. Bueno, mi mujer, mi reina, mi jardín, dos jardines tenemos en la fábrica, perdón, en nuestras vidas, uno en la fábrica, otro el personal. Si los dos jardines, bajo mi punto de vista, y de muchas personas de nuestra organización, no están regados, no crecen, ambos dos son los que hay que trabajar. Y voy vinculándolo al 4.0. No podemos decirle a un señor, vamos a poner un robot y tu puesto desaparece. Sino que tenemos que plantearlo desde un punto de vista de, vamos a ser más competitivos, vamos a aplicar la innovación dentro de nuestra organización. Y contamos contigo para, quizás, otras funciones. Y ese es el chip, el cambio, que en nuestra organización está funcionando y os invitamos a que lo apliquéis. Porque en otros sitios, cuando no se aplica así, el i4.0 o el 4.0 va en contra de lo que es personas. Y lo hemos escuchado en la presentación anterior del profesor Teich y algunas otras intervenciones por parte de Arantxa Tapia exactamente igual. Ese es, para nosotros, el kit de la cuestión. Bien, aparte de eso, pues me gusta la aventura, como veis. Pero bueno, ¿quiénes somos como Zumaia y Legazpia? Somos dos organizaciones que estamos aquí en Euskadi, que pertenecemos a una multinacional que se llama GKN, pero que también es verdad. Y quizás algunos no lo sepáis. Podemos llamarnos GKN, podemos llamarnos Melros, podemos llamarnos Airaduras. Eso no es lo más importante. Lo más importante son las personas que están integrando el proyecto. Facturamos en torno a 170 millones de euros al año, entre las dos plantas. Somos 635 trabajadores y fabricamos un montón de componentes dentro de lo que es la propia organización. Pero para que, bueno, pues seáis un poco más conscientes de qué envergadura de volumen significan esas piezas, pues eso poco más o menos está diciendo que 3 millones de coches en el mundo, de los 85 millones que se fabrican, llevan un componente fabricado en Zumaia o Legazpia, para poner en antecedentes. Bueno, además de todo eso, pues tenemos también en Zumaia unas funciones que son francamente importantes, porque no es ya solo la fabricación, sino que es la definición. ¿Definición de qué? Pues definición de lo que es la transmisión como tal, hoy en día, en todos los vehículos de combustión y otra serie de vehículos. También hay cuestiones dentro de los e-motors de cara a futuro, cómo van a ser. Y también tenemos un GPPC o Global Product and Process Center, que es el siguiente punto, en el que en Zumaia hay una parte importante en cuanto al tema de la definición de cuáles van a ser los motores de cara a futuro dentro de nuestra propia, ya no voy a decir organización, sino en los futuros o en el futuro que muy cerca nos viene a todos ellos. Además de tener un centro de ensayos que no trabaja solo para Zumaia, sino que trabaja para todas las fábricas del grupo. Y hay algunas otras funciones que no las hemos incluido dentro de lo que es la propia presentación, pero que también son muy importantes. O sea, gestión de compras está centralizada en algunas funciones dentro de lo que es Zumaia. Hay SIT o sistemas, también hay algunas áreas y personas importantes que están en Zumaia y están dando servicio a otras plantas. Entonces, con eso, bueno, pues tenéis una composición de qué es Zumaia, qué es Legazpia como tal. Porque Legazpia, me he pasado un poquito de largo, pues está fabricando más de 20 millones de piezas todos los años. Son muchos clientes los que tenemos. El cliente es 100% interno, es GKN, pero se distribuye después a todos los que vais a ver aquí. Y todos es prácticamente sin excepción. Es decir, mirando solo a los ojos a todos vosotros, tenemos un 50% de posibilidades o 49,3% de que tengáis un componente de GKN en este momento en vuestro vehículo. Bien, clientes. Todos estos. Es decir, prácticamente todos los que se os pasen por la cabeza. Habrá alguna pequeña excepción. Pero competidores. Ese es un tema importante y ahora lo voy a vincular al 4.0. Nuestro competidor es competidor interno, no es externo. Y esto lo hemos venido viendo, Equipo de Dirección, Chomin, otros, desde hace muchos años. Antes del año 95. Porque todas estas plantas que están en Europa, que son en torno a 16 en este momento, y con dos puntitos que tenemos aquí en Euskadi, más algún otro puntito que tenemos en el resto del Estado, como es en Vigo y en Carcastillo, en Navarra. Nosotros fabricamos para GKN. GKN decide. No tenemos área comercial en nuestras plantas. GKN decide. Entonces, ese fue un input muy importante hace muchos años para decir, ¿y cómo podemos seguir compitiendo en este negocio? En este negocio solo puedes seguir compitiendo si eres innovador, mejoras en cuanto a temas de competitividad dentro de la fábrica, y tienes resultados. Y si no, tienes fiesta. Eso fue un input hace muchos años que nos llevó a trabajar en todos estos temas. Entonces, bueno, pues a través de todo esto, y a través de las personas, porque las personas son quienes han sido capaces de hacerlo, pues ponemos ahí nuestro desafío, nuestro desafío, que como os he dicho antes, pues viene desde hace mucho tiempo. Desafío desde crear un clima perfecto para implementar este I4.0. O sea, nuestro comité de empresa, tanto en Zumaia como en Legazpia, como las personas de Zumaia y Legazpia, cuando presentamos un proyecto de I4.0, no están cuestionándose cuántos sobran, están cuestionándose en un momento dado dónde voy a trabajar dentro de la organización. Y ese es un punto de inflexión importante. Formar y desarrollar. No nos olvidemos. Formar. Formar a veces parece que es irte a una academia y cuántas horas de formación tienes. Desarrollar es otra cosa distinta. Desarrollar, estamos invirtiendo más de un 8% de nuestro tiempo en todas las personas de nuestra organización, por lo que luego Dani va a comentar, de cómo estamos trabajando todos los días, en cuanto a formación, en cuanto a comunicación, en cuanto a transparencia y otra serie de aspectos. Y, bueno, por supuesto que nuestros competidores y son GKN, pues el tener las mejores personas para hacerlo de la mejor forma posible pues es fundamental. Y otro punto muy importante y lo tenemos hoy porque teníamos este compromiso. Porque si no hubiera sido por este compromiso, pues tanto Nico, como Chomín, como Jorge, como Eñat, como Dani y yo estaríamos justo en este momento en nuestras fábricas pues celebrando un tema que no es celebración, sino que es un problema en el que tenemos que seguir trabajando y es el 25 de noviembre, es decir, ayer. Ayer tuvimos una celebración, un acontecimiento. Pues hoy también en nuestra fábrica y en nuestra organización pues es el tema de la mujer, ese tema de la discriminación, ese tema de todos esos problemas que eso acarrea, pues también los practicamos, pero no como fashion, no como un tema eventual, sino porque lo sentimos en la mayor parte de los casos de una forma normal, natural. Las fábricas no solo estamos hechas para hacer dinero. Las fábricas estamos hechas para tener unos resultados, efectivamente, porque si no los tuviéramos no estaríamos, y luego posterior para contribuir con la sociedad, contribuir con las personas, contribuir con todos quienes están trabajando o hasta quienes no están trabajando en este momento, pero pueden llegar a trabajar en un momento dado. Generando todo este clima y reconociendo, por supuesto, pues llegamos a unos temas y son dos slides antes de que Dani os vaya a comentar un poco más el tema del 4.0, que es construir confianza. Construir confianza significa impulsar un ambiente en el que todos participen, de que todos tengan esa información de la forma más rápida posible. No voy a incrementar un poquito más mis comentarios o hablar más de esto porque lo comentará Dani, pero es una parte fundamental, exactamente igual que pasa en una cuadrería, o con los amigos o con la familia y que todo el mundo pues esté comprometido con la decisión o proyecto que vayamos a emprender. Y el siguiente punto es liderado. Todos los que estéis aquí sois líderes, sin excepción. Todas las personas que trabajan en nuestra organización son líderes, sin excepción. Líder no es el director de no sé qué, líder es una persona a la que otras personas se dirigen para pedir información, para pedir consejo. Entonces, todo esto hay que construirlo. Y habrá distintos tipos de liderazgo, por supuesto. Habrá un líder que tenga esa visión helicóptero mucho más amplia y sea el líder para orientar a la organización en un sentido. Pero habrá otro señor que tenga otro liderazgo diferente que también tendrá que pensar de otra forma diferente. O sea, en otro sentido. Y entonces, si te parece, Dani, pues hablando del 4.0 que estamos, pues creo que es importante que conozcáis un poco nuestra experiencia. De esto que estamos diciendo, cómo se va aplicando dentro de nuestra organización. Me llamo Dani Azcue, vengo de Zarauz, ingeniero por la Universidad de Navarra, 18 años de experiencia, todos en GKN, los cuatro primeros años en el área de compras y los últimos 14-15 fantásticos años en producción, donde soy el responsable de producción de la planta Azumaya los últimos nueve años. Lo más importante es la parte de la derecha, un fantástico día en Oporto con mi mujer y mis dos hijos, Amaya, John y Marina y, bueno, como veis, trato de, en mi tiempo libre, practicar distintos deportes. El que más pasión me genera es el surf, aunque soy bastante, bastante malo. Entrando en arena, Iño, nos ha tocado el corazón, yo voy a intentar hablar de la parte técnica. ¿Vale? Definimos una hoja de ruta. Y esto es la primera cosa que yo creo que cualquier empresa que quede ahorrar el 4.0 debe hacer. El 4.0 es una amalgama de un montón de tecnologías, pero cada uno tiene que seleccionar aquellas que son alcanzables y que le vayan a la red. Nosotros en su día definimos esta hoja de ruta y para el 2016 teníamos prácticamente el 40% de dicha tecnología implantada. En el 2017, el 50% y con lo que estamos ahora implantando llegaríamos al 60% más o menos. Cuando decimos que tenemos implantado, ¿qué es lo que tenemos implantado? No hablar de todas las cosas que tenemos implantadas. Solemos hablar de cuatro pilares. Me encanta porque Beñate es el que esta slide es muy de él. Cuatro pilares. El primer pilar sería el de conectividad y automatización. Tenemos conectividad máquina-máquina más de 300 conectadas entre sí y además tenemos una planta muy automatizada en el caso de Zumaya. Tenemos en torno a cuatro robots por persona en torno a tres cámaras por célula en la que utilizamos para automatizar y para hacer como control de calidad. El segundo pilar sería el de control y monitorización. No os voy a engañar. Tenemos toma de datos desde el 2000. Tenemos Captor desde el 2000. Pero la gran revolución ha venido desde que tenemos Captor 3 y Prisma 3 que lo que permite es customizar y ajustar a nuestras necesidades en cada momento. ¿Qué es lo que nos da? Lo que quiere cualquier responsable de producción todos los indicadores de OES, piezas, chatarra, cualquier cosa que queramos. Y además nos da el consumo de herramienta que no está referido al tamaño del OT o incluso análisis de Prisma. El tercer pilar sería el de calidad. Y aquí hay dos hitos muy importantes para nosotros. El primer avance fue el introducir los ópticos en nuestras células. Con los ópticos estamos cubriendo el 90% de nuestro ANFE en el caso de Zumaya. Estamos hablando de un entorno industrial que tenemos que conseguir 13 micras y no teníamos herramientas para poder controlar de una manera razonable esas 13 micras. Con la inclusión de esta tecnología impulsada por Jorge recuerda en aquellos tiempos hemos llegado a una situación en la que hemos puesto una tecnología fácil y entendible para el trabajador. Y el segundo aspecto desde un punto de vista de calidad es la trazabilidad notaria. Ya en automoción no vale con una trazabilidad por tamaño de lote. No te lo permiten. Hemos dotado al 40% de nuestras instalaciones marcamos vía láser una trazabilidad notaria al inicio de la célula y luego lo que hacemos es escanear en distintos momentos esa pieza y lo que hacemos es descargar de cada máquina que están comunicadas esos parámetros para tener para cada referencia con qué parámetros se ha trabajado. El cuarto pilar que digamos es el menos fashion pero yo creo que es un cambio importante desde un punto de vista de usuario es la planta sin papel. Lo que hemos hecho es dotar todas las células de pantallas táctiles en las cuales el operario no tiene papel en ellas. Entonces lo que nos llevó es a digitalizar toda la información que les teníamos que dar fichas de control chequeos de mantenimiento de calidad de seguridad y esto lo que ha hecho es generar un espacio mucho más limpio para ellos y más fácil de mantener. Esto es lo que tenemos más o menos implantado. ¿Qué es lo que estamos trabajando ahora? Y de nuevo hablamos de unos cuatro pilares. Los dos primeros están muy unidos porque la tecnología que va por detrás están muy unidas. Estamos hablando de predictivo y consumo de energía. Lo que estamos haciendo es sensorializar una serie de máquinas para tomar datos y ahora estamos definiendo la arquitectura necesaria para conseguir coger todos esos datos y estamos en la definición de posibles big data o algoritmos para que trabajemos por excepción. No trabajemos por mirar cada una de ellas. El tercer pilar quizás voy muy rápido pero me ha comido un montón de tiempo. El tercer pilar sería el del Cobot. Es cierto lo veréis después. Tenemos un Cobot instalado para una operación muy sencilla una junta tórica pero lo importante no era en sí esa operación sino el probar esa tecnología y ver qué posibilidades podía traer. Y el cuarto para mí es el más importante en estos momentos. Estamos trabajando en AGV. Para los que no conozcan la AGV yo les llamo a mis operarios les digo los rumbas. Estos rumbas que nos van a llevar y nos van a traer el material porque tenemos identificado como una parte desde un punto de vista de seguridad y de control del movimiento material el carrero como un problema. Entonces esperamos que para el final del 2019 Ebeñati y Jorge a ver si lo tenemos ya 100% instalado. No he hecho más que hablar de tecnología. Iñeo hablaba del corazón. Hablaba de liderazgo hablaba de confianza. Liderazgo en el que un líder tiene que ejercer. Confianza en el que debe ser participativo transparente y basado en datos que he oído antes también. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es fusionar todas estas ideas y lo que hemos generado son espacios de trabajo en el día a día de la planta. Lo que tenemos es un espacio desde un punto de vista de planta otro espacio desde un punto de vista de cadena de valor y otro espacio desde un punto de vista de célula. Todos los días a las 9.40 todos los responsables de área incluso recursos humanos y financiero nos reunimos en una pequeña área donde hablamos de seguridad y calidad y los KPIs o indicadores propios de esa cadena de valor. Si alguno no está bien la sala está dotada para poder analizar vía pareto o cualquier otra manera por qué no hemos llegado a ese resultado. ¿Qué es lo que nos da? Un montón de cosas pero lo importante es que somos rápidos tenemos control a la planta somos robustos en nuestros resultados con lo cual al final confianza GKN que es una de las cosas más importantes que necesitamos. Cadena de valor en la cadena de valor veis que hemos puesto un montón de cosas aquí ¿qué es lo que tenemos? Cada dos horas hay una reunión en cada cadena de valor tenemos dividida en cuatro cadenas de valor la planta de Zumaya y cada dos horas hay una reunión en la misma en la que vemos situación de la planta y otra serie de aspectos. ¿Quién está en esa reunión? Durante horas de oficina acompañamos al encargado con un técnico de mejora un técnico de calidad y logística. ¿Cuál es el objetivo? Ayudarle. ¿Qué necesitas? Dotarle de recursos a ese encargado que está sufriendo el día a día para que resuelva sus problemas. No que tenga que andar pidiendo favores por los departamentos sino darle herramientas para que lo pueda resolver. El resto de horas lo hace él solo pero bueno con toda la información que le damos al final la idea que tenemos es seis días, siete días 24 horas sin necesidad de nadie que sean autónomos. Yo siempre digo que cuando un encargado ha tomado una decisión incorrecta es porque no le hemos informado bien. Porque el que más sabe de producción y del taller es él. Entonces tenemos que darle la información correcta para que resulta de una manera correcta. Y por último el último espacio que tenemos está dividido en dos. Es a nivel de célula. A nivel de célula aquí vemos la típica monitorización que tenemos de una esta es la célula más pequeña para el operario. Al final tenemos que hacer que el 4.0 sea bueno para todos. La célula estamos hablando de células de 20 22 máquinas más grandes casi que esta esta sala y es muy difícil de saber si las máquinas están trabajando bien. Con la monitorización lo que les permitimos y les ayudamos es que en todo momento saber cómo está trabajando. Cada cinco segundos varía los colores y le dice si las máquinas están trabajando bien o mal. Además todos los días por relevo ese liderado que queremos que haga el encargado tiene una reunión por relevo con los operarios. Le saca fuera de su área y hablan de aquí lo que estaríamos viendo es ese relevo esas dos personas esas tres personas el día ayer que tal trabajaron en calidad seguridad producción en temas de mantenimiento autónomo ellos no otros ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que el que lo hace bien sinta que lo hace bien porque es una de esas cosas que en todas las compañías no lo hacemos bien y sobre todo si no nos está yendo del todo bien generar una especie de participación para ver por qué no nos está yendo bien y tratar de sacar acciones para que cada día sea mejor y repito indicadores todos los que queremos y mal y sobre todo hablamos de seguridad y calidad entonces para terminar y bueno nos hemos ido bastante bastante tiempo todo esto lo hemos querido tratar de verlo en un vídeo que empezará espero que en estos momentos nos vemos Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias Daniel e Íñigo por vuestra particular visión de cómo conjugáis la tecnología con las personas para dotarlas de las capacidades necesarias y que sean esos líderes naturales en su parcela, pero que asuman ese rol. Ahora damos paso a Miquel Lorente, quien nos expondrá el trabajo que están realizando desde el Automotive Intelligence Center. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale tú. Aglutina dentro de una misma estructura 30 empresas que han ubicado unidades de I más D, también de formación. Aproximadamente unas 750 personas trabajando en el centro con una orientación de mercado. Y en concreto la Smart Factory es un proyecto, es un centro de competencia, como otros centros de competencia también que tenemos en el propio centro. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es, por un lado, cuál es la realidad del sector y cuáles son esas tendencias que vienen a futuro con nuevos conceptos de movilidad, nuevos sistemas de propulsión, la digitalización, el impacto que va a tener la digitalización, tanto a nivel producto como a nivel proceso. Y en ese sentido existe una serie de retos para el sector de automoción que son inherentes y que están relacionados con la fabricación avanzada. Tenemos que ser expertos en fabricación avanzada a la hora de fabricar componentes, sistemas y vehículos actuales y los que van a venir. Y eso implica, por un lado, ser capaces de combinar series de alto volumen con series cortas, muy ligado a la personalización. Plantas cada vez más flexibles con alto contenido tecnológico, sistemas de planificación dinámicos también que sean capaces de adaptarse a esas nuevas demandas, un mercado cada vez más fluctuante, un mercado global. Y, por otro lado, también flexibilidad claramente a nivel organizativo. Damos importancia a tener una visión conjunta, ser capaces de combinar el aspecto estratégico, tener una visión de largo, pero sin duda también con unos objetivos claramente definidos a corto plazo, que den credibilidad, muy enfocados hacia la cuenta de resultados. Al final, un poco esa fábrica moderna, digitalizada, flexible, entendemos que tiene que tocar cinco grandes ámbitos. De manera muy resumida, un primer ámbito que tiene que ver con conocer mucho mejor el proceso, con robustez, con flexibilidad. Un segundo ámbito que tiene que ver con digitalización, ser capaces de simular plantas y líneas y esa captura de información de manera ágil que nos permita tomar ciertas decisiones, pero también digitalización enfocada hacia la propia eficiencia energética. Fábrica humana, una fábrica donde las personas tienen que empezar a jugar un papel distinto al que están realizando ahora, rodeado de nuevas tecnologías, con perfiles también más transversales. Por otro lado, lo que tenemos como un supply chain inteligente, no solamente me circunscribo a la planta, sino que tengo que tener en cuenta toda la cadena de suministro, mis proveedores y mis clientes. Y en quinto lugar, una fábrica más inteligente y más adaptada. Ser capaces de monitorizar células, equipos, células interconectados, trabajar todo el entorno de inteligencia de procesos, ser capaces de enviar información dirigida al usuario, pero también crear plataformas de autogestión. Al final, un poco la clave, desde nuestro punto de vista, pasa por unir el mundo físico con el mundo virtual. Es decir, no vamos a ser capaces de llegar a nuevos horizontes que tienen que ver con mayores niveles de agilidad, con el cero defectos y con conocer mucho más nuestros procesos, si no somos capaces de unir la parte física y la parte virtual. Y cuando hablamos de parte física y de parte virtual, estamos hablando del mundo más de las operaciones y de las funciones con todo el mundo también de los sistemas de IT. Y esa fusión se tiene que ver en esa hibridación de la que hablamos. Si pensamos un poco en la tipología de proyectos que estamos llevando a cabo, como decía, estamos trabajando fuertemente toda la parte de estrategia y diagnóstico, el impacto que tiene el despliegue de esa estrategia en la incorporación a nivel planta, la derivada de ese trabajo que es la puesta de proyectos llave en mano, de ingeniería, pero también estamos trabajando aspectos específicos que no tengan que ver con trabajos de ingeniería llave en mano y estamos trabajando fuertemente todo el ámbito que tiene que ver con la formación de personas. Y muy centrado al cumplimiento de una serie de objetivos que son todas las cápsulas, todos los elementos que vemos aquí ilustrados en esta transparencia de la que hablaré en breves minutos. Para ello lo que hemos hecho también es poner en marcha una planta piloto altamente automatizada donde estamos integrando distintos centros de transformación, soldadura, estampación, todo lo que tiene que ver con la parte de inspección, inspección sin contacto, y también con una AGV que está alimentando, es una AGV con un manipulador que está alimentando todas las estaciones. Además de esta planta piloto, hay que tener en cuenta que está basado en una concepción modular, de tal manera que en algunos proyectos trabajamos algunas tecnologías en el plano físico, trabajamos algunas tecnologías en el plano virtual y algunas tecnologías también en el plano integrado. Lo que hemos hecho además es integrar dentro de esta planta piloto fundamentalmente dos funcionalidades. Una funcionalidad que tiene que ver con inteligencia de procesos, por ser muy transversal a distintas tecnologías, y otra que está fuertemente vinculada a esa inteligencia de procesos que tiene que ver con la trazabilidad unitaria, con el conocer de una manera exquisita a nivel pieza, cómo se está fabricando y cuáles son los niveles de calidad de ese componente. Describiendo brevemente un poco ese diagrama de flujo, partimos de un buffer de materia prima, introducimos un código QR, medimos espesores, estampamos, controlamos la geometría, soldamos, controlamos la calidad de soldadura y finalmente volvemos a controlar la calidad del producto. Estas son las etapas que veis en la parte de arriba de la transparencia. Pero al final el core de este proceso es lo que denominamos el Manufacturing Intelligence, que está de una manera bidireccional enviando datos al propio sistema, de la misma manera que el sistema está enviando datos al Manufacturing Intelligence. Al final veis dos funcionalidades, una que tiene que ver con inteligencia de procesos y la otra con trazabilidad unitaria, que tiene una serie de objetivos muy concretos. En la parte de inteligencia de procesos tenemos la capacidad, dado que tenemos el modelo matemático de gobernanza de ese sistema, de conocer de manera muy profunda el sistema productivo, la interacción entre las distintas variables, podemos hacer análisis muy focalizados, pero también en tiempo real nos está dando información clave de cuáles son los parámetros críticos de ese proceso y dónde están situados. De la misma manera, en la parte de trazabilidad unitaria, podemos hacer dos tipos de análisis. Un análisis inmediato de saber cómo esa pieza se ha fabricado y cuáles son los niveles de calidad de la pieza, pero además podemos hacer análisis estadísticos con todo el histórico de fabricación que tenemos del componente. En este caso, lo que estamos fabricando es un componente de automoción, que es un componente de seguridad con todos los requerimientos que esto conlleva. Desde un punto de vista visual, podemos tener información en tiempo real de lo que está ocurriendo estación a estación. De hecho, nos centramos sobre todo en los últimos componentes fabricados y por gestión por excepción en aquellas variables en las que nos queremos fijar por estar más fuera posiblemente de los valores óptimos. Por otro lado, también desde un punto de vista de calidad, podemos visualizar información relacionada con CPS y CPKs y otro tipo de datos que son críticos desde un punto de vista de calidad. Y como decía también, trazabilidad unitaria nos da la información a los distintos niveles de cómo se ha fabricado y cuál es la calidad de ese componente. Además de todo ello, contamos con un sistema autorregulado de línea y un sistema autorregulado de prensa y un sistema autorregulado también de soldadura. En breve hablaré de ese aspecto. Y en la parte de simulación, dado que disponemos de un gemelo digital, tenemos un rango amplio de simulaciones que podemos hacer, con lo cual nos da un campo también muy interesante desde un punto de vista formativo de poder entrar en profundidad en el proceso, hacer distintas iteraciones, distintas simulaciones, etc. En ese sentido, como decía, ese modelo matemático, tenemos gran versatilidad a la hora de hacer simulaciones. Podemos, por un lado, analizar el impacto que tienen algunas variables en la calidad del producto, algunas variables que no tienen realmente impacto en la calidad del producto, podemos reducirlas si no son rentables en lo que es la fabricación del componente, pero además podemos hacer análisis cruzados, porque al final las distintas variables críticas del proceso interactúan entre ellas. Además, disponemos de un optimizador que nos permite, como paso previo, poder realmente realizar esa simulación, y es un paso previo, información dirigida al usuario, incluso un paso previo a la propia autorregulación. Aquí lo que podéis ver es el ejemplo de un sistema autorregulado de prensa, donde en la parte superior estamos mirando, estamos actuando sobre la velocidad y altura de prensa y el impacto que tienen los distintos parámetros críticos de la geometría del componente. En una primera instancia, el sistema se está autorregulando ciclo a ciclo bajo una arquitectura run to run, se está autorregulando y puede ser un paso previo antes de arrancar la producción. Por otro lado, podéis ver también, si generamos una perturbación en el sistema, como las distintas variables de la prensa aquí se están autorregulando para llevar la pieza a los parámetros ideales. En cuanto a la tipología de proyectos que estamos lanzando desde la Smart Factory, distinguimos tres grandes ámbitos, uno que tiene que ver con proyectos de ingeniería llave en mano, estrategia, diagnóstico, proyectos de I más D, en los que estamos integrando nuevas funcionalidades en esa parte física de la Smart Factory, y un ámbito muy importante que tiene que ver con la formación. Desde un punto de vista de proyectos colaborativos, estamos desarrollando nuevas células de ensamblado de componentes de altas prestaciones, donde además estamos integrando troqueles ajustables para ajustarnos a la geometría en tiempo real, y también estamos trabajando el entorno de mantenimiento predictivo, en este caso mantenimiento predictivo para esa servoprensa que disponemos en la planta piloto. Tanto para AIC como para la SF, el ámbito de la formación es fundamental, y de la mano en este caso del centro de formación que dispone AIC, que es el AIC Academy, estamos lanzando formaciones a distintos niveles, a nivel universitario, con un consorcio de universidades a nivel europeo, donde estamos en este momento desarrollando distintos proyectos fin de máster en el entorno de fabricación avanzada, pero también estamos trabajando fuertemente en la parte de formación profesional, formación dual, en este caso de industria altamente automatizada, con una red de centros de formación profesional y de 11 empresas de automoción, donde estamos desarrollando una serie de retos dirigidos hacia la industria 4.0, tocando algunos aspectos que tienen que ver con inteligencia de procesos o de trazabilidad unitaria que hablaba anteriormente. Este es otro proyecto que igual tiene un enfoque distinto, tiene un enfoque social también, que lanzamos para todas aquellas personas que vienen de un expediente de regulación de empleo, y lanzamos una edición este año y lanzaremos otra edición el año que viene. Es un paquete de 400 horas donde tenemos unos bloques específicos en Industria 4.0 con idea de poder integrar a esas personas en el ámbito industrial y en automoción. Y ya para concluir, quedan 25 segundos, ya para concluir, bueno, simplemente me gustaría igual, ¿cuáles son las claves para la implantación de estrategias desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, estrategia de fabricación avanzada con éxito? Distinguiría cuatro aspectos. La primera, la de ser capaces de combinar una estrategia de largo con una estrategia de corto, es decir, podemos tener una estrategia de largo, pero si no tenemos resultados en el corto, pues eso no es sostenible y es fundamental. Otro aspecto, si realmente lo que buscamos es una transformación profunda, no nos podemos circunscribir exclusivamente a la tecnología, tenemos que trabajar fuertemente en el ámbito tecnológico, pero también todo lo que conlleva en el ámbito de modelos de gestión, puede que cambie, y de hecho cambiará en algún sentido, y todo lo que tiene que ver con las personas, es decir, generar dinámicas participativas, personas motivadas que se impliquen en ese proceso de transformación desde el comienzo. Otro ámbito que tiene que ver precisamente con esas personas, con lo que decía anteriormente, desde la experiencia, desde la constatación, de romper paradigmas, de construir toda esa transformación desde el principio, y por último ya rodearse de gente que tenga todo ese conocimiento, conocimiento no solamente a nivel tecnológico, sino que estamos ahora abordando un cambio desde hace años en todo lo que tiene que ver con este entorno de Industria 4.0, pero tenemos que tener en cuenta que partimos de un sector que allí quedan los años de la calidad total, de la excelencia operacional, de todo lo que tiene que ver con Lean, con Sin Sigma, y estamos ahora abordando otra serie de retos, pero hay que tener en cuenta todo el histórico y todo el trabajo que se ha realizado en los últimos años. Y gracias por vuestra atención. Es que recasco, Miquel, por compartir las actividades que estáis dinamizando desde AIC a través de la Automotive Smart Factory. Como hemos partido con 15 minutos de retraso respecto al horario previsto, realmente disponemos todavía de algo más de 5 minutos para abordar algunos temas que han ido saliendo y si no se nos va a todo el mundo, pues lo haremos. Y a mí sí que me gustaría incidir o desarrollar el tema de las personas, ya que en las presentaciones ha salido por activa y por pasiva, porque habéis hablado del liderazgo, del rol del liderazgo que deben tener esas personas, de aspectos formativos. Se ha mencionado en tu presentación, Miquel, lo de los perfiles transversales. La pregunta sería, una vez llegado o para alcanzar ese escenario de Industria 4.0, el 100% o el entorno de fabricación avanzada que decía yo, ¿somos capaces de transformar a nuestro personal actual y bastarnos solo con ello? ¿Es necesario recurrir a nuevos perfiles? ¿Cómo son esos nuevos perfiles? ¿Es fácil de encontrarlos en los nuevos graduados que salen de los centros de formación profesional de la universidad? No sé, Íñigo, igual desde vuestro punto de vista. Sí, se veía, ¿no? Sí. Rotundamente sí. O sea, todas las personas que trabajan en nuestra organización, todas las personas pueden adecuarse y sean adecuados a los perfiles que en un momento dado requerimos en el 80% o 90% de los casos a lo que es nuestra fabricación hoy en día, nuestra forma de pensar. Porque principalmente lo que primamos, tal y como hemos comentado antes en la presentación, es la actitud, las ganas de trabajar, las ganas de aprender. También es verdad que grado medio, grado superior es el nivel mínimo que tienen todos los señores que trabajan en nuestra organización. Entonces, a partir de ahí ya podemos crecer. Pero a la pregunta que hace, rotundamente sí. O sea, todo el mundo que hoy en día está trabajando, nuestra experiencia nos dice que de las 650 personas, o 640 personas que estamos integrando hoy en día, tanto Zumaia como Legazpia, todos se han ido adaptando a las necesidades poquito a poco. Y no ha habido ningún problema. Vale. No sé, Miquel, en el caso de AIC, un poco también de la mano de todas las actividades formativas que se están llevando a cabo, obedecen, entiendo, a la necesidad de transformar a ese personal, pero también de dotar a los nuevos ingenieros o nuevos perfiles técnicos de conocimientos que quizá no, o las empresas perciben que no se está adquiriendo en la empresa. Entiendo que ese es un poco el rol. Sí, bueno, en primer lugar, sí, al final yo creo que es una combinación, es decir, de todos los perfiles que tenemos ahora mismo en las empresas, cómo hay que ir adaptándolos y desde la propia transformación, como decía al principio, se van adquiriendo distintos conocimientos. Y sí que es verdad que existen, bueno, algunos perfiles también, queda todavía mucho por hacer, perfiles posiblemente con un enfoque más de analítica que en algunas empresas, no digo que en todas, en algunas empresas igual no se dispone. Es decir, que al final es una suma de cuál es la masa crítica de esas personas que actualmente están en planta, cómo hay que ir adaptando esos perfiles existentes y qué nuevos hay que ir incorporando. Y luego cada empresa tiene que hacer ese ejercicio para conocer un poco en qué punto de partida está y a dónde quiere llegar. Es decir, que cada caso hay que analizarlo empresa a empresa. Y por supuesto, sí, estamos en este momento lanzando un número importante de líneas de formación que van un poco en esa dirección o de dar una respuesta, pero en ello estamos. Perdón, así es cuando he hecho el comentario de que efectivamente todo el mundo que está en la organización tiene posibilidades de, pero también he dicho un 90%, queda otro 10% que efectivamente en cuanto al tema de ingenieros eléctricos y electrónicos y gente que sepa en un momento dado y pueda manejar todo lo que es el ICT y la información y el Big Data, pues claro que hace falta esos perfiles que hoy no existen. Pero en vuestra estrategia sería sumar, obviamente, sería sumar. Esa sumar, efectivamente. Cuando hablamos de toda esa tecnología, en nuestro caso de la que os habéis dotado, ¿es tecnología, diríamos, fácilmente incontrable en el mercado, de catálogo, por decirlo de alguna forma, o es algo que más bien hay que co-desarrollar y ajustar a la realidad de la empresa? En vuestro caso, ¿cómo lo habéis vivido? Depende de qué tipo de tecnología. Si estamos hablando de automatización, por ejemplo, lo hemos tenido que desarrollar internamente. Nosotros tenemos un ingeniero de robótica y luego lo que hace es subcontratar determinados elementos. Pero la clave es de coger el know-how. Luego, en ingeniería electrónica no tengo yo tanto conocimiento, pero sí que no queda otra de desarrollarlo en casa, porque nos gustó o no, no hay en el mercado aquello que nosotros necesitamos. Y ya a nivel de formación profesional, o la gente para el taller, lo que está claro es que sí vienen con una serie de conocimientos, pero les tenemos que dar casi todos. Nosotros, con una formación en grado medio o grado superior, prácticamente no saben de robots, no saben de inducciones, de rectificadoras, de un montón de otras máquinas. Nosotros, una persona debe de controlar absolutamente todo el proceso, porque trabajamos en células en U. Con lo cual, invertimos 15 días o más sin que prácticamente haga ninguna pieza, nada más entrar por la puerta. Y al final, perdón, ando con catarro, se convierten no en números, sino se convierten en operarios con nombres y apellidos. La industria 4.0 lo que hace es necesitar más esa persona en concreto que cualquier persona que puedas quitar y poner. Con lo cual, hace más necesario, si cabe, la pertenencia. Entiendo que entonces es importante trabajar también esa parte que decíais de confianza o de liderazgo para que una vez que haces todo el trabajo de formar a esa persona, pues no se te vaya a otra entidad. Es que es, no sé si hay alguien aquí del Ministerio de Trabajo y cosas así, porque solemos hablar de vez en cuando, ¿no?, de lo que son los contratos, de lo que es un poco la eventualidad y otra serie de aspectos. Pues claro, en nuestras organizaciones hoy en día, desde el punto de vista de inversión que haces en cuanto a conocimiento, de que esa persona no es un número y no va a fluctuar en función a las cargas de trabajo, sino que la has estado formando durante los últimos dos años, por ejemplo, en un proceso, como decía Dani, de distintos procesos de fabricación, rectificadas, tornos, robots y otra serie de aspectos, ese señor no es un número, es una persona súper preparada. Y lo que necesitamos como organización es tener más volumen, más carga de trabajo para seguir manteniendo todo ese tema, para poder seguir trabajando en el 4.0. O sea, ese es un poco el equilibrio. Pero efectivamente una persona es no número, es persona formada en la que la estamos formando todos los días. Miquel, en el caso de GKN, por lo que nos habéis comentado, el momento o la decisión de abordar este roadmap vino un poco por la propia idiosincrasia vuestra en la que vuestro cliente y competidor es a la vez GKN, propiamente. Y es un poco lo que os motivó. Las empresas que van a IC o que visitan la Smart Factory o que incluso hacen uso de los servicios, ¿cuál es un poco el detonante que les ha llevado a decidirse? Porque sí que hay casos de empresas que nos hemos encontrado que quizá no manifiestan esa necesidad porque igual ya tienen producto para plataformas hasta mediados de la década que viene. En el caso de AIC, las empresas que llegan, ¿qué necesidades o por qué os van? Tenemos que tener en cuenta también que es un sector que tiene cierta heterogeneidad en ese sentido. No todos están al mismo nivel de avance, pero quien más o quien menos está ya trabajando o al menos está planteando algunas cosas e incluso ha empezado a hacer ciertas cosas desde hace un tiempo. Pero insisto, también es diferente. Tenemos desde la multinacional, como el caso de GKN, que como bien decís, estáis compitiendo con las plantas del mismo grupo y es importante desarrollar desde aquí capacidades que después extrapolarán igual a otras plantas, pero tenemos que llevar el ritmo e ir por delante. Luego tenemos un conjunto de empresas también que sí que tienen una capacidad de liderazgo y de traccionar y de trabajarlo. Y luego lo que sí que vemos en algunos casos también es algunas empresas que se tiran a la piscina a lanzar un proyecto 4.0 de una célula y demás, pero sin tener igual una visión en el largo recorrido. Y sobre todo de trabajar en aquellas áreas donde va a tener una incidencia directa en su cuenta de explotación. Es decir, se ha hablado durante el día de hoy en las anteriores exposiciones y demás de la credibilidad. Al final la credibilidad de este tipo de estrategias se tiene que ver en la cuenta de resultados. Se tiene que ver una mejora en productividad, en motivación de las personas. Hay una serie de aspectos. Y sí que vemos en algunos casos algunas empresas que igual se están lanzando a la piscina, pero sin haber hecho igual un ejercicio también de análisis de dónde quiero estar en el largo plazo. Vale, bueno, no tenemos la verdad más tiempo, es una pena. Sí que antes de dar por terminada la sesión y a modo de conclusiones, solo creo que destacaría un par de puntos. Un poco en la línea de lo que estabas comentando tú ahora, Miquel, la importancia de que cada empresa de forma individual asuma o aborde el reto de fabricación avanzada mediante el análisis y elaboración de una hoja de ruta individual, decía. Y, por supuesto, la necesidad de poner a las personas en el centro y que sean ellas el motor del cambio, diríamos. Nada más, quisiera agradecer a los ponentes, Miquel, Daniel, Íñigo y a todos vosotros por habernos aguantado una hora. Espero que haya sido entretenido. Es que recasco de tal, asterarte. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.